Vamos a empezar ya chicos, vamos a empezar a reaccionar los outfites Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Tenemos estos de aquí Peret, vamos a ver, Peret Y lleva una chaquetilla marrón, una sudadera blanca Y lleva unas Jordan 1 Low Vamos a ver tu Instagram, que fotillos me llevas Camisetas Tussi con Off-White Paredecita aquí con diferentes Jordan, Low, Mid, Pim Pam Pum High Ojo aquí, Floatrenzas Camila Cost, Chanclita Gués Hay bastante flow ahí por lo que veo, eh Pablo Munoz, me gusta mucho este outfit Corrita night, chaqueta negra, crew neck verde Vaquerito roto por debajo y unas dank grises Me gusta el outfit Eneco, ojo en equito Llevamos unas Off-White, Out-Of-Office Blanquitas Un vaquero, jerseycito y una chaquetilla bastante fresca Este señorito ha hecho un bidiete de tres chaquetillas vintage Con diferentes outfits Me mola, está bonito Y el tío este se lo curra mazo, eh Me mola mazo que se lo curra, hace unos bailecitos ahí de biblioteca nocturna Me mola, eh Me gusta mucho este outfit Con la foa marroncita, el abriguito, la suadera, el pantalón cargo Tenemos a la señorita marina Uy, me gusta el pantaloncito Una P6000, suadera, me mola el detallito del bolsito naranja Ojo, el bolsito está guapo, eh Este outfit también me mola Full cuerito Una camisita de cuello alto así finita con un print guapo Bolsito negro Uy, ese me gusta, eh Tenemos aquí a Matthew Mateo Lleva aquí unas Off-White de un lote Suadera crema, un vaquerito Buen outfit Matt Silva Me gusta Es igual que marina con alguna fotilla así de detalle Como podéis ver Una bufandita de Burberry Chaquetilla Lacoste Esto con el pantalón así queda muy bien Prácticamente es como el mismo tono Al señor Marco Un jersey de Common Demon Con las Converse de Asapnash que yo también tengo Me mola mucho el pantaloncito Sinceramente, está muy bien Y luego este outfit también mola Lo único que le cambiaba a esto es el pantalón pitillo La Judi Center está guay Tienes la panda Esta Jordan tiene bastante hype Porque hace mucho tiempo que salió Tenemos a Jose Me mola la Jordan que me lleva Está bonita Con un outfit así blanquito Clarito Con una suadera negra Le da ahí como un toque diferente Vamos a ver este outfit De Martín La chaqueta me mola A ver si la se puede ver un poquito más de cerca No sé qué zapa lleva Creo que es una blazer Blazer low, blazer high Me mola la chaquetilla Con el conjunto así del pantalón Está guapo Tenemos a Raúl Cami Valenciaga Con la bolsita de Valenciaga De decir Me acabo de dejar 300 euros Y soy tonto Yo soy igual, eh Yo cuando me dejo 300 en una camiseta 400 o 500 Yo os digo Soy tonto Me mola Ojo Javi Javi es flow, eh Javi sabe Me mola mucho la Varsity Con la gorra Los pantalones estos Esto es flow drillero Es la típica esta que viene como si fuese un esqueleto, ¿no? Que así con brilli brilli Está guapa, eh Francis Air Force Chandalcito Pum Me mola el Vini Hoodie igual que el Vini Luego una chaquetilla que no sé de qué marca es Pero está guapa Te mola sentarte, eh Mucho, eh Sentado, sentado, sentado Sentado, sentado Sentado Te mola sentarte, eh Aquí de cuclillas para cambiar Juan Tenemos aquí Un chaquetón de North Face De camo Un pantalón así beige bonito Y las monas Sergio Al lado de un cochecito Una sudadera que creo que lleva reflectante Efectivamente New Balance 550 en los pies Total white Me gusta El outfit Pantalón negro sencillito Esta foto me gusta Me mola mucho Lo de detrás El outfit Me gusta, eh Arturito Varsity bonica Pantalón crema Sudara blanca Y una Jordan Y una Jordan Uno mid Verdecita Queda muy bien Me mola mucho la Varsity Tenemos aquí A Bruno Blazer negras Pantalón oliva Cholequito crema Bolsito negro Sudaderita Me gusta ese outfit sencillito Dieguito Me gusta esta chaqueta Cuello alto Con el colgante por fuera Encima chaquetilla No cortita sino larga Una medio gabardina No llega ni a ser medio gabardina Cinturoncito de Hugo Boss Sencillito negro Con cuello alto Elegante A ver, Jaron Este outfit me gusta Pantalón de Belaguer Cami Belaguer con 64 Un lote de off-white La foto como está hecha Mola mucho Encima dank de cuero Soy más fan de la de cuero Tenemos a Guillem Chaqueta cuero me gusta La fire red me gusta Pantaloncito bien Me gustaría un poquito Que fuese más anchito Sudadera caótico Gorrita negra Outfit muy bonito Detallito de la zapatilla Con la sudadera Calabia Jordan Marina blue Pantalón pim pam pum negro Cami Valenciaga Gafita Riño La cami Valenciaga está guay Con la shimmer Por aquí le veo Un Air Max 90 Cami de pata Bien Me gusta Para mi gusto Un poco las fotos muy oscuras Ojo el Porsche Bolsito de Louie y Tony Air Force creo que lleva Carguito Gris Gorrita Outfit sencillito Tampoco es nada Espectacular Coño es verdad Pero está bonito Emilio Sneakers Me gusta este outfit Con la 550 No sé si es la negra O la navy No sé Pero si lleva una chaquetilla Así azulita Supongo que sale la navy Me mola el detallito de la gorra En otro color Que no sé Igual Que te combina con la camisa Me gusta Y tiene la pata negra Bueno tiene todas las Jordan 1 pata La verdad Tiene mis cajas Este outfit mola con la pata Elegancia Francia La gafita Lleva dilatas Eso siempre mola ¿Qué lote tiene? El 25 Por el culote la 5 Te falta calle Está bonita esta Me mola esto Con la brida Está guapa Me gusta este outfit La verdad Tiene como el rollito El jerseycito así Oversize En color verde Ya sabéis que este año Se va a llevar mucho El verde y se está llevando No sé qué zapatillas lleva Supongo que se ve unas adidas Pero lleva como unos hilitos así sueltos Que no sé cuáles son exactamente Creo que eres modelo Y si no eres modelo Deberías de serlo Tienes una cara de modelo Que flipas Ojo A ver Este outfit Muy driller Me mola Full drillero Me mola mucho La bufanda La camisita Este Instagram es driller Este Instagram es driller Dios Qué guapo Tiene las Rick Owens estas Y se las ha puesto a este Que no sé cómo se llamaba A Renzo le tenemos Una blazer Calcetíncito de puma Lo pondría un poquito más bajo No soy tan fan de ponerlos tan altos Outfit veraniego Pantalón oliva Una camisa Una camiseta por debajo Una riño Está guay el outfit Ae 1000 yus El pelo súper largo Me mola que flipas Este men Viste Bombastic Te lo digo Viste este pibe Que flipas de bien Mírate El pantaloncito este Es de una marca De un chaval De Jesúsito Este es Jesúsito Que es un chaval Que si ves cómo era antes A cómo es ahora En cuanto a cómo viste Y demás Y lo que le mola Es exagerado el cambio Que ha pegado Y él es el que me consiguió Estos pantalones en rosas Que son de mujer Que a día de hoy No me los puedo poner ya Porque me quedan muy grandes Y no se pueden poner cinturón Ojo Anaxito Ya empezamos contigo Me cago en tú No es broma Una botita así blanca Grande Tocha Me gusta Me mola cómo te quedaba este pelo No sé por qué te lo cortaste Lleva la polen Y me mola mucho Que la polen La haya combinado con el fondo En negro amarillo El pibe corta el pelo Y lo corta que flipas de bien Lleva un añito Y lo corta que flipas de bien Lleva aquí un poquito Flow driller Y el cortecito Que me ha hecho hoy Es este Mirad que pelos de mierda tenía Pero algo mejorado Hemos cambiado El flow Luego a Luiski Tenemos aquí Outfit veranito Bucket Camisita de playa Pantalón cortito New Balance 327 Para ir cómodo por la playa Fresh Ojo encima el pibe Está mamado el cabrón Me gusta este outfit Unos náuticos Cuerito Elegante Y Javito No sé cómo se llaman estas Jordan Pero están guapas Una gorrita de Belaguer creo que es Camisita roja Naranja Y chaquetilla de cuero Patri flow Me gusta Tiene mucho flow esta piba Esta mujer tiene mucho flow Uf me gusta este outfit Uf Jordan buena Mucho flowcito Me gusta este tipo de outfits Así Súper ancho Coño Y esta bomba Que me llevan los pies Que Buen recómenz ahí Tenemos DJ Destroyer Ojo esperate Que tenemos aquí un DJ En Gran Vía Valenciaguita Pin pan Fresco Y a ver Francisco Ojo Le sigue Don Zipotemán A Don Zipotemán de joven 2017 Va y me etiqueta en esta foto Feazo de barba Me tiene tú Súper guapo Y cuidada Flow vikingo Pero es perfecta Es que es perfecta Tus outfits me dan igual Yo quiero tu barba Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción No olvides de seguirme Te das Tienes el link Te das